El día 20 de julio, el periodista Jorge Ortiz, en este espacio compartido de Antofagasta Televisión y Timeline, realizó una videocolumna sobre la atención por orden de llegada que muchos médicos antofagastinos le brindan a sus pacientes. Dicho video, con una cifra que sin duda las autoridades regionales podrían envidiar, ya que son medidas por su aparición en redes sociales, 120.000 reproducciones, da cuenta de la peor cara de la atención de la salud privada, la atención por orden de llegada. En este mismo espacio, el día viernes pasado, el analista político Sebastián Gómez habló de la cuestión social 2.0, refiriéndose a un conjunto de inquietudes, demandas y malestares que actualmente la ciudadanía va articulando y respecto de los cuales no se han ido procesando algunas necesarias respuestas. El día 8 de septiembre, el mercurio de Antofagasta titula que hay pacientes que esperan hasta 3 años por una cirugía en el sistema público, mostrando sin duda la peor cara del sistema público de salud. En ese contexto, es imposible seguir pasando por alto y plantearse definitivamente que nuestro sistema de salud, tanto público como privado, no está dando el ancho ni está atendiendo las carencias que tienen los usuarios del sistema. Muchos de nosotros, en distintas ocasiones, hemos debido concurrir a las consultas médicas por problemas propios o muchas veces de familiares. Y en esto hay que llamar la atención, porque hace algunos días se publicó la cifra del INE que estima que los antofagastinos vamos a llegar a vivir los 80 años, sobre todo las mujeres. Es decir, los adultos mayores también se dan un público importante en materia de salud. Y no vemos que se estén tomando medidas adecuadas para resolver este grave problema. Ya lo decía yo, las 120.000 reproducciones que alcanza ese video de denuncia de las atenciones por orden de llegada, que son simplemente la licencia que se dan los médicos particulares de citar a los pacientes a esperar que ellos inician su horario de atención, el cual se traduce muchas veces en espera de una, dos y hasta cuatro horas para recibir atención médica, muchas veces apurada y poco diligente. Y eso no ha tenido respuesta alguna desde el mes que se hizo la columna por parte de la autoridad y mucho menos por parte del colegio médico. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un emplazamiento más directo al colegio médico a tomar medidas, porque en este juego de abusos que cometen muchos médicos, se empieza a cuestionar al sistema médico en su integridad. Yo creo que es indispensable que el colegio médico tome cartas en el asunto y se comprometa públicamente a realizar los ajustes que sean necesarios para terminar con este perverso sistema. Y en el sistema público, el tema de las listas de espera, que ha sido lamentablemente una bandera política de uno y otro sector, pero donde muy pocas veces se mira el dolor de personas que durante tres años o más, en algunos dramáticos casos, van a tener que cargar con molestias, con dolores, con angustia, sin ninguna posibilidad de solución, básicamente por no tener dinero. Allí radica lo más injusto de esta situación y ahí es donde uno quisiera ver un rol más activo de la autoridad. No es posible que el rendimiento que los médicos tienen en el sector privado no pueda ser el mismo que tienen en el sector público. Muchas veces uno se pregunta si la gran inversión que se hizo en el nuevo hospital de Antofagasta se justifica toda vez que persisten de manera sistemática los reclamos por malos tratos, por atenciones poco deferentes, por poca diligencia en el tratamiento de los pacientes, muchas veces extensas y extensas esperas en la sala de urgencia sin que nadie se acerque a una persona que padece algún sufrimiento, siquiera preguntarle cómo se siente o a darle debida asistencia. No son pocos los casos también que hemos conocido en el último tiempo de negligencias médicas sobre las cuales ya existen sentencias judiciales que condenan los establecimientos de salud por haber faltado a sus deberes. Cuestión que nuevamente es pagada con cargo al bolsillo y a los impuestos de todos nosotros. Nos parece que es indispensable ir generando hoy día un nuevo trato en materia de salud. Es indispensable hacerse cargo de esta cuestión social 2.0 que señalaba el analista político Sebastián Gómez. Es la atención de salud quizá una de las primeras necesidades y de las primeras urgencias que vivimos en nuestra región. Y sin duda el desafío que tienen las autoridades actuales es de intervenir a la brevedad de manera certera, con realismo, pero también con coraje porque van a afectar intereses patrimoniales de varios que en este funcionamiento irregular del sistema de salud están teniendo ingresos multimillonarios a costillas del sufrimiento y padecimiento de muchos santofagastinos, de muchas santofagastinas y sobre todo de adultos mayores que son tratados muchas veces sin el adecuado respeto, sin las mínimas garantías a sus derechos fundamentales. Nos parece que este desafío necesita una mirada global, una mirada de corto, mediano y largo plazo y lo que nosotros demandamos de las autoridades es una acción pronta que permita poner remedio a esta situación. Por otro lado nos parece que no basta el concurso de las autoridades sin que necesariamente sean los médicos, muchos de ellos que tienen excelente trayectoria, que son personas destacadas por su humanidad, por su generosidad, de los cuales se puede dar amplio testimonio, pero que muchas veces se ven arrastrados a este verdadero hoyo negro de las malas prácticas de algunos de sus colegas. Y finalmente un llamado de atención al hospital clínico de la Universidad de Antofagasta, porque quizás el mayor desafío que tenemos como comunidad es que los médicos que se van a formar en el hospital clínico de la Universidad de Antofagasta tengan una fuerte formación en el debido trato y respeto a los pacientes. No se entendería un proyecto tan ambicioso y tan anhelado por la comunidad sin que de ahí salgan médicos que sean esencialmente humanos, que sigan el camino de tantos doctores que se han destacado a través de la historia de Antofagasta, partiendo por el doctor Rendich, cómo no nombrar al doctor Siede, al doctor Cárdenas y tantos otros que se han esmerado en sacar adelante muchas veces cuando había en precarias condiciones un sistema de salud que diera a lo menos respeto y dignidad. Lo que nosotros esperamos es que aquí actúen responsable y seriamente la autoridad, que actúe responsable y seriamente el colegio médico y todos quienes somos usuarios de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, también aportemos con lo nuestro, pues el grave error es seguir metalizando la relación médico-paciente porque de allí nada bueno nunca va a salir.